¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué sucedió con Susan una fría noche de invierno. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me daría muchísimo para poder mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la extraña y misteriosa desaparición de Susan Swedel. Susan Swedel nació el 13 de febrero de 1968 en Minnesota, Estados Unidos. Ella creció en un pequeño hogar junto con su hermana menor, Christine. Cuando Susan tenía seis años de edad, sus padres se divorciaron. Susan y Christine se quedaron a cargo de su madre, Katie. Susan fue descrita como una chica alegre, responsable, amigable y divertida. Le gustaba el arte, cantar y actuar. Su banda favorita era Simon & Garfield Girl y su película favorita era The Son of the Music. A Susan le gustaba salir con sus amigos y charlar sobre arte. Le gustaban los idiomas y logró dominar el español. Era miope y usaba lentes, pero casi siempre evitaba usar sus lentes en público. Se graduó de Stillwater High School y entró a la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología. Susan salía poco de casa. Era del tipo de chica que prefería quedarse en su casa viendo películas a salir de fiesta. Ella pasaba gran parte de su tiempo viendo maratones de películas o series junto con su madre y hermana. Compartían mucho tiempo juntas. Cuando entró a la universidad, ella estaba muy motivada para estudiar su carrera. Se mudó al campus y asistió a todas sus clases. Comenzó a salir a bailar, a conocer chicos, pero poco a poco su entusiasmo fue decayendo. Parece ser que ella no estaba preparada para este gran cambio de vivir lejos de su familia. Y al terminar su primer año de estudios, ella decidió dejar su carrera. Cogió todas sus cosas y regresó a casa. Una vez instalada, buscó trabajo y consiguió dos. Uno en un Kmart, una tienda dedicada a vender ropa, juguetes, comida, de todo un poco como un super maxi. Aquí en mi país lo decimos así. Y otro lo consiguió en una tienda llamada Body and Soul, que se dedicaba a vender ropa. Ambos trabajos, Susan lo realizaba en un mismo centro comercial. Susan también era muy activa en la iglesia luterana a la que pertenecía su familia. Allí consiguió la oportunidad de ser parte del coro. Esto le encantaba, ya que podía poner en práctica todos sus conocimientos de canto, además de que tocaba la campanilla. Al momento de los hechos, Susan tenía 19 años de edad y vivía junto con su madre Katie y su hermana menor Christine, de 16 años, en una casa alquilada en Lake Elmo. Con este pequeño resumen y contexto de la vida de Susan, pasemos a los extraños y misteriosos hechos de este caso. El 19 de enero de 1988, Susan asistió a su turno de trabajo en Kmart con normalidad. A las 4 de la tarde, llamó a su madre y le preguntó por la ruta más segura para volver a casa, ya que una tormenta se acercaba. Le dijo que apenas terminara su turno, conduciría directo a casa para ver una película con ella y su hermana. A las 9 de la noche, Susan terminó su turno y se preparó para salir. Algo peculiar es que antes de salir de su trabajo, ella se cambió de ropa. Llevaba una camisa y un pantalón rojo, que cambió por un suéter y una falda corta. Esto fue muy inusual y llamó la atención de su supervisor y sus compañeros de trabajo, ya que estaba nevando y una fuerte ventisca azotaba la zona. El supervisor le comentó que con esa ropa se le complicaría aguantar el clima, pero ella ignoró el comentario. Se despidió y fue hasta su auto. En el parqueadero, Susan calentó su auto por unos 20 minutos y salió del lugar. Su casa quedaba a tan solo 7 millas. Después de conducir un tiempo, notó que su auto se estaba sobrecalentando y salía humo por debajo del capop. Preocupada, se detuvo en una gasolinera ubicada en la esquina de Stillwater Boulevard y Mainland Avenue. El empleado del lugar vio como el carro de Susan entraba al parqueadero y momentos después, otro auto se detuvo al lado del carro de Susan. El empleado notó que Susan habló con la persona que estaba en el otro auto y después de un tiempo, ella se bajó. Susan le preguntó al trabajador si podía dejar su auto esa noche en el parqueadero de la gasolinera, ya que estaba teniendo problemas con su auto. El trabajador le dijo que no tenía ningún inconveniente, pero le pidió de favor que moviera su auto a otro lote, ya que justamente donde había parqueado iba a narar la mañana siguiente. Susan dio las gracias, movió su auto y se subió al auto de la persona que se había parado al lado de ella. Ambos salieron juntos de la gasolinera. Las horas pasaron y cuando el reloj marcó las 11 de la noche, Katie y Christine comenzaron a creer que algo malo le había sucedido a Susan. Como había una tormenta, creyeron que quizás tuvo un accidente de tránsito. Katie llamó a la policía y preguntó por el auto de su hija si había estado involucrado en algún accidente. Cuando la respuesta fue negativa, ella les contó a la policía que su hija no había regresado a casa después de salir del trabajo. Ella les detalló el camino que Susan debía tomar para regresar a casa y un policía fue enviado a investigar. El policía condujo por la zona y descubrió el auto de Susan barqueado en la gasolinera. Esta ya estaba cerrada y creyó que Susan había decidido caminar a su casa. Esto lo alarmó porque la tormenta estaba muy fuerte. Con cuidado, el oficial revisó todo el camino hasta su casa, pero no halló rastro de Susan. Cuando se les informó a Katie y a Christine que el auto de Susan había sido encontrado sin ella, se llenaron de miedo. Ya que Susan era una chica que salía poco y no conocía las calles. Temían que debido a la tormenta había dejado su auto y decidido caminar hasta casa. Y que tal vez tuvo un accidente, se resbaló y se golpeó la cabeza. O que se vio obligada a refugiarse en algún lugar para pasar la tormenta. Pero a Christine le pareció muy extraño que su hermana haya decidido caminar a casa, ya que ella le tenía miedo a las tormentas. Lo común hubiera sido que su hermana haya pedido un taxi o un aventón. Esa noche Katie y Christine se murieron de preocupación y no fue hasta la mañana siguiente que la gasolinera abrió. La policía entrevistó a los trabajadores que supieron que Susan había tenido inconvenientes con su auto y se había ido por voluntad propia en el auto de un desconocido. El empleado describió el auto del hombre como un modelo antiguo de color claro con ruedas deportivas que estaba en buen estado pero sucio. El sospechoso tenía pelo castaño rizado hasta los hombros, con un buen físico, alto y afeitado. Vestía una chaqueta negra y según el trabajador parecía que el chico había estado esperando a Susan cerca de la gasolinera y la conocía. Ya que llegó apenas ella entró al lugar y hablaron de forma amistosa por varios minutos. Cuando la policía registró el auto de Susan encontraron sus lentes, licencia de conducir, billetera, identificación y bolso. Esto le pareció muy raro a su familia ya que estos artículos son objetos que ella usaba diariamente. Además que prácticamente no veía sin sus lentes. Esto les hizo creer que sea a donde fuera que haya ido Susan ella planeaba volver. Sin embargo las autoridades comenzaron a creer que Susan se había ido con algún chico o un novio por un par de días y que ya volvería. Katie y Christine sabían que Susan no era ese tipo de chica así que presionaron a la policía y sin muchas ganas un detective fue designado al caso. Por otro lado Katie se llevó el auto de Susan a su casa y lo tuvo estacionado por cinco días después de la desaparición de su hija. Luego decidió usarlo para ir a comprar en un supermercado, pero en el camino comenzó a tener fallas y a sacar humo del Kapov. Katie asustada lo llevó de inmediato a un mecánico. Mientras el auto estaba siendo reparado, el mecánico descubrió algo muy peculiar. La razón por la cual el auto se había sobrecalentado era porque se había aflojado la llave de purga, una pequeña válvula debajo del radiador. Con esto aflojo, el agua se filtraba al radiador provocando que se sobrecalentara. Según el mecánico, era muy inusual que esta válvula se afloje por sí sola, así que alguien debía haberlo hecho manualmente. Katie se preguntó por la posibilidad de que alguien haya manipulado el auto de su hija, entonces la siguió después de salir del trabajo y esperó hasta que se detuviera. Katie informó de este hallazgo a la policía y los detectives concordaron con que este dato era algo muy peculiar. Durante las primeras semanas de la investigación, se descubrió que Susan había usado líneas de chat telefónico a su nombre para conocer chicos y había acumulado una factura de más de 300 dólares. Sus compañeros de trabajo aseguraron que había estado recibiendo llamadas de un hombre que se identificaba como Dale. También parece ser que Susan había mantenido contacto con un exnovio y habían hecho planes para verse el día de los hechos. Pero el exnovio llamó para cancelar los planes debido al clima y fue quizás en este momento que Susan llamó a su familia, preguntó por la ruta más segura para volver y acordó ir a ver una película. En este tiempo no existían los celulares y no era muy común el uso de cámaras de seguridad. Para la policía fue muy difícil identificar quién era Dave o el camino que había tomado el auto en el que se subió Susan esa noche y poco a poco la investigación se fue estancando. Por otro lado, Katie y Christine habían parado sus actividades diarias para concentrarse en la búsqueda. Hablaron con conocidos, amigos, familiares, hicieron el trayecto que debió haber hecho Susan esa noche una y otra vez, pero no encontraron rastro de ella. Hicieron carteles con la fotografía de Susan y lo repartieron por varios lugares de la ciudad y después de una semana de ardua búsqueda, ellas volvieron a sus actividades diarias, Katie a su trabajo como secretaria y Christine al colegio. El primer día que ambas volvieron a sus rutinas fue muy difícil de afrontar debido a un peculiar hecho. Por la tarde, Christine regresó a casa y no pudo encontrar las llaves de repuesto. Normalmente las guardábamos en un estante justo al lado de la puerta, debajo de algo. La busqué por todas partes, no podía entrar a casa, no tenía una llave extra. Después de unos minutos, Christine encontró las llaves debajo de una caja en una esquina trasera y cuando entró a su casa, descubrió algo inquietante. Sentí como si alguien hubiera estado allí. Había platos sucios en el fregadero que no habían estado allí por la mañana. Ya vi un olor peculiar a humo, olía a algo dulce pero muy fuerte. Nunca me he drogado ni bebido. La gente dice que podría haber sido marihuana, pero yo no lo sabía. No toqué nada, no subí las escaleras, solo llamé a mamá. Por supuesto, se sintió como una eternidad hasta que llegó a casa. Me estaba volviendo loca. Christine llamó a su madre desde la casa de un vecino, ya que no se atrevió a quedarse sola en su casa. Katie inmediatamente salió de su trabajo y condujo a casa. Katie y Christine entraron juntas y determinaron que aparte de los platos sucios y el extraño olor, nada estaba fuera de lugar. Por un momento creyeron que Susan había vuelto. Fueron hasta su cuarto, pero todo estaba en orden. No faltaba ninguna de sus pertenencias y no había nada inusual. Más tarde ese día, Christine volvió al cuarto de su hermana por curiosidad. Se agachó y encontró algo muy pero muy peculiar en este caso. Los pantalones rojos que había estado usando Susan el día que desapareció y que luego cambió por una falda, se encontraban enrollados y metidos debajo de la cama. Este descubrimiento puso en confusión y en duda a la familia. Se preguntaban si Susan había vuelto a la casa, cómo sus pantalones llegaron debajo de la cama, volvió sola o acompañada o alguien más vino a dejar los pantalones. Preocupadas por este descubrimiento, llamaron a la policía. Las autoridades comenzaron a creer que Susan había vuelto a casa, comió algo y luego se fue. Esto les hizo creer que ella se había ido por voluntad propia, ya que regresó en un momento en el que justamente no estaba su hermana ni su madre y que quizás estaba siendo una chica rebelde. Como tenía 19 años y ya era mayor de edad y no representaba ningún peligro para la sociedad, la policía la enlistó como fugitiva y dejaron de tomar en serio a este caso. Nos sorprendió mucho que nadie revisara los platos sucios o tomara huellas dactilares. Dijeron que podría haberse ido con un novio por un par de días y que tarde o temprano tendríamos noticias de ella y volvería a casa. Teníamos muy poca cobertura, hicimos carteles, repartimos los carteles. Ni siquiera sé si la información fue pasada por televisión. Sentí que caímos por las grietas, sentí que debía haberse podido hacer más. Hicimos todo lo que pudimos. Comentario de Katie. La familia no podía entender cómo el pantalón rojo llegó hasta su casa. Según el trabajador de la gasolinera, Susan entró al auto de la persona desconocida sin nada en sus manos. Esto quiere decir que Susan volvió más tarde a recoger el pantalón de su auto o alguien sabía de la existencia de los pantalones y fue a recogerlos. Este es el descubrimiento más extraño y bizarro de este caso. En 1989, un cuerpo fue encontrado por el área que desapareció Susan. La policía se contactó con la familia y pidieron sus registros dentales para compararlos con el cuerpo. Se determinó que no era Susan. A medida que pasaba el tiempo, Katie y Christine continuaron repartiendo y colocando carteles. Hicieron el intento de acercarse a medios de comunicación, pero no estaban interesados en su caso. Y con el tiempo, a ambas les resultaba cada vez difícil vivir en su casa. Parecía que pasábamos la mayor parte del tiempo esperando a que sonara el teléfono. Hacía mucho frío en la casa y luego subías las escaleras y la habitación de Susan estaba vacía. Después de dos años de eso, decidimos que era hora de un cambio. Comentario de Katie. A finales de 1989, la familia se mudó a Looking Center. En 1990, las autoridades recibieron tres avistamientos de Susan en diferentes lugares del país. Se siguieron las pistas, pero no llevaron a nada. Con el pasar de los años, la policía admitió que las posibilidades de encontrar a Susan con vida eran muy escasas. Y oficialmente cambiaron el caso de Fugitiva a desaparecida en circunstancias peligrosas. En el 2002, la familia de Susan fue la primera familia de Minnesota en proporcionar el ADN de una persona a la base de datos de la policía. En el caso de que a futuro sea de utilidad. En el 2002, el programa Spotlight on Crime de Minnesota comenzó a ofrecer una recompensa de $25,000 por cualquier información que condujera a una resolución del caso. Aún así, no llegaron noticias. En el 2006, la familia de Susan por momentos recuperó la esperanza, ya que el número social de Susan fue usado. Al parecer quería unirse al ejército. La policía investigó este incidente, pero resultó ser una mujer que estaba intentando robar la identidad de Susan. Con el pasar de los años, este caso se estancó y se congeló. Después de que el caso de Jacob Wetterling, por si no saben sobre este caso, aquí en la línea en pantalla les dejo mi video, que sucedió también en Minnesota, se resolvió en el 2016 el interés en el caso de Susan volvió. En el 2018, las autoridades examinaron los pantalones rojos que fueron encontrados en el cuarto de Susan, pero para este tiempo habían sido lavados en varias ocasiones y Christine los había usado, así que no se encontró algo de utilidad. Ahora repasemos las teorías de este caso. Por un lado tenemos al misterioso Dave. No sabemos si era su amigo, conocido, un novio, ciertamente parece ser que era alguien que conocía poco, ya que la llamaba al trabajo en vez de su casa, es decir que no había tanta confianza aún entre los dos. Una primera teoría dice que Dave era una persona que Susan estaba conociendo, pero este hombre se obsesionó con ella. Manipuló su auto mientras estaba estacionado fuera de su trabajo, la siguió, esperó que se detuviera, le ofreció un aventón y como Susan ya lo conocía, aceptó. Quizás acordaron ir a algún lugar antes de la casa de Susan y fue entonces que reveló sus verdaderas intenciones, que pudieron haber sido abusarla y asesinarla. Pero no olvidemos que parece ser que Susan o alguien más regresó a su casa una semana después. Este hecho es muy extraño y se puede especular de diferentes maneras. Puede ser que el criminal haya llevado a Susan hasta su casa para que recogiera algo que nadie se dio cuenta que faltaba, que la llevara para burlarse de ella, que aún estando en su casa o en su cuarto no era libre. Aunque quizás para este momento Susan ya estaba muerta y el criminal simplemente fue, comió algo, dejó los pantalones para burlarse de la familia y desviar la atención de un posible crimen. Personalmente cuando leí este dato se me vino a la mente que quizás Susan fue llevada a su casa privada de su libertad, quizás estaba drogada o no sé en qué condiciones, y ella dejó sus pantalones rojos enrollados debajo de su cama como una pista o señal, para que el captor no se diera cuenta, pero que su familia sí se diera cuenta que ella estuvo allí. Pero bueno, esto solo es mi especulación y puede ser porque yo veo muchas películas y series de este tipo. Otra teoría habla de la posibilidad de que un criminal se haya fugado de la prisión Stillwater, atacado a Susan y a su acompañante o solo a Susan. Esta prisión queda a 10 minutos de donde se encontraba Susan, tiene un nivel 4 de máxima seguridad y un pabellón de esta tiene una mínima seguridad que ha permitido que varios reclusos salgan del lugar. Ahora repasemos los datos peculiares de este caso. El hecho de que Susan se haya cambiado de pantalones a una falda ha creado especulaciones de que ella quizás se iba a ver con alguien antes de ir a su casa. Puede ser con el misterioso Dale o con alguno de los chicos con los que ella hablaba por teléfono, o puede ser que simplemente ella tenía ganas de cambiarse de ropa. También nos queda la duda de quién era la persona que ofreció la aventura a Susan y que Susan se subió a su auto sin dudarlo. Aunque hay una descripción de esta persona, la familia no pudo encontrar algún amigo o alguien cercano que se pareciera a la descripción y la policía tampoco pudo identificarlo. La policía cometió muchos errores como es común en este tipo de casos antiguos. Si hubieran procesado las llaves de repuesto y los platos sucios en busca de ADN o de huellas dactilares, quizás con el paso de los años pudieron haber determinado quién era la persona que entró a la casa ese día. Pero lamentablemente esto no se hizo. Por último, para Katie y Christine, la desaparición de Susan las marcó profundamente. Christine nunca aprendió a conducir, dejó de ir a bailes, de asistir a reuniones sociales, nunca tuvo novios, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Casi no termina el colegio y comenzó a experimentar problemas alimenticios. Ella la tuvo muy muy difícil ya que era su hermana mayor, una persona que quería mucho y había compartido toda su vida con ella. Katie también la tuvo muy difícil, pero ambas tuvieron que apoyarse mutuamente y salir adelante. Hasta el día de hoy ambas viven juntas. Toda esa noche, el 19 de enero de 1988, fue una noche terrible, terrible para nosotros porque no pudimos hacer nada y no teníamos idea de lo que le había sucedido. Y luego la noche se convirtió en días, y los días en años, y los años en décadas. Es difícil creer que ha pasado tanto tiempo. Comentario de Katie Swether. En la última década, el interés en este caso ha crecido gracias al podcast Still Missing, que le dedicó un capítulo, y a los foros de varias páginas de internet que discuten teorías debido a lo bizarro que es este caso. En el vigésimo aniversario de la desaparición de Susan, su madre dijo que le gustaría que la gente no solo volviera a mirar la foto de su hija, sino que encendieran una vela como señal de memoria y esperanza. Eso es realmente simbólico para nosotros, nos hace sentir bien saber que la gente está haciendo eso, saber que la gente piensa en ella y mantiene viva la esperanza. No tener un cierre es muy difícil, porque simplemente no se puede continuar, ni siquiera sabemos si está viva o muerta. Supongo que es parte de la naturaleza humana mantener esa esperanza hasta que se sepa algo con certeza. He llorado tantas lágrimas, todavía no sé cómo ser realmente feliz sin ti, te necesito aquí, con mamá y yo, y podemos volver a vivir la vida como queríamos, la vida con la que soñamos, te merecías tanta felicidad. Sigo siendo esa chica de 16 años que mira por la ventana, esperando que vuelvas a casa. Sueño contigo todas las noches, por favor, te necesitamos de vuelta. Con tanto amor, Christine. Y eso fue todo sobre la extraña y misteriosa desaparición de Susan S. Weddell. Siento que este caso fue un callejón sin salida desde el comienzo. Una joven entra en el auto de una persona sin identificar, por voluntad propia, en medio de una tormenta, en una época en la que no existían celulares ni era común el uso de cámaras de seguridad. Puedo sentir lo frustrante que debió haber sido para Katie y Christine, ver cómo la policía hacía de menos el caso de Susan, porque la veían como una joven rebelde. Personalmente yo no creo que ella se haya ido por voluntad propia, ya que dejó en el auto su bolso, su identificación, sus lentes. Recordemos que ella era miope y no veía nada sin sus lentes. Además, que algo que me ha dejado pensando es en el caso de que ella haya vuelto a su auto para recoger los pantalones rojos, ¿por qué no se llevó su identificación o su bolso? Porque su bolso estaba con dinero. Así que esto me parece muy muy extraño. La incógnita que nos queda a todos es si Susan en verdad regresó a su casa. Tomando en cuenta que Christine describió este olor extraño que puede haber sido marihuana, creo que si Susan regresó, lo hizo acompañada. Ella no era el tipo de chica que fumaba o usaba drogas, así que yo pienso que quizás su captor la llevó drogada a su casa por quién sabe cuál razón. Ya sabemos que los criminales tienen unos pensamientos de ideas muy extrañas. Él comió algo y Susan aprovechó el momento para esconder los pantalones como una señal para que su familia supiera que ella estuvo allí. O que quizás para este momento Susan ya estaba muerta y el criminal regresó a la casa a dejar los pantalones y comer algo para desviar la atención de la investigación de un crimen. Sin un cuerpo, confesión o evidencia contundente en este caso, podemos especular de muchas formas. Y como dice Katie, parte de la naturaleza humana es mantener la esperanza hasta que algo sea ciertamente comprobado. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Qué creen que sucedió con Susan? ¿Fue atacada? ¿Secuestrada? ¿Ella regresó sola o acompañada a su casa? ¿Cómo llegaron sus pantalones debajo de su cama? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como cada semana yo les digo, estoy aquí haciendo contenido de calidad por ustedes. Quiero verles rapidito sobre mi cuenta de Patreon. Como ya saben algunos y otros no, yo me abrí una cuenta de Patreon. Y me ayudaría muchísimo si pudieran aportarme a través de esta plataforma, ya que esto me ayuda a mantener mi canal. Como les dije anteriormente, quiero poder comprarme un computador para hacer más guiones, editar más rápido y poder hacer más contenido para ustedes. Desde diciembre, ya saben, voy a sacar ya dos videos más extra cada mes. Me estoy organizando para poder sacar este contenido, así que en serio muchas gracias por ver mis videos. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Apóyame por favor directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.